¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sistema la analizará correctamente y la podrá utilizar como la llave para su casa. Pero quizás usted esté pensando, ¿en qué mejora esto la seguridad de mi casa? Bueno, con la garantía de un total de más de 100 millones de combinaciones posibles, 148 posibles valores para cada uno de los 8 puntos de escaneo, para la cerradura, solo alguien muy afortunado podría burlar el sistema sensorial. Esta cerradura cuenta con sistemas de medida estándar para su instalación. En casi cualquier puerta, como muchas cerraduras, debe ir soldada en el hueco que viene proporcionado para ellas en todas las puertas. Sin embargo, si usted tiene más de una puerta, ¿qué pasaría si alguien falla y luego intenta colarse del otro lado? Bueno, si usted tiene esta cerradura en todas las entradas de su casa, no habrá problema alguno. Tras tres intentos fallidos de ingresar algún objeto a su cerradura, todas las demás recibirán una señal inalámbrica que evitará que escaneen más objetos en sus cerraduras. Incluso, es posible adaptar una alarma al sistema si usted lo desea así, desactivando el sistema de escaneado, pero manteniendo encendido el sistema del electroimán que mantiene cerrada la puerta. Este último quizás le parezca preocupante, ya que al final, si usted estaba afuera y el sensor ya no escanea nada, ¿quiere decir que usted se ha quedado afuera? ¿O no? Claro que no. El sistema incluye un pequeño control remoto, similar al de un auto, que permite meter y sacar a la red de cerraduras aquel estado de desactivación que le impide la entrada. Sin embargo, aún con este, es necesaria la llave para poder ingresar a su hogar. Todo esto contenido en lámina, para aligerar el peso que tiene el sistema completo y facilitar su instalación. En este circuito, el diodo láser emite un haz de luz que se dirige hacia el fotodiodo, el cual se agarrará el circuito creando una intensidad de corriente, que a través de una resistencia R generará un voltaje, y posteriormente será incrementado a través del amplificador 1. A su salida, se dirigirá un comparador, en el cual la terminal negativa ganará, por lo tanto, la salida del sensor habrá un serológico. Si con la llave se interrumpe el haz de luz, a la salida del amplificador 1 habrá 0 volts, por lo tanto, en el comparador ganará la terminal positiva, y a la salida del sensor habrá un onológico. El microcontrolador es uno de los elementos principales de nuestro proyecto, ya que se ha encargado de regular todas las operaciones lógicas en el circuito, por lo que este imobiliario se encuentre funcionando correctamente. El PIC utilizará un contador, y este se detendrá cuando la señal del láser sea interrumpida, es decir, que el láser sea bloqueado por la presencia de la llave, por lo que este dato se comparará con el que reciben el puerto C, de parte de la memoria, la cual tendrá almacenados los datos de la llave. Si se confirma que la llave es correcta, se enviará una señal del circuito que abre la cerradura. Esta comparación se hará por tiempos, así que el encargado de cambiar direcciones es el PIC, quien dará puestos en el PIN correspondiente, a cambio de dirección, aumentando la dirección en 1. Al terminar de escanear, dará los puestos necesarios para que la memoria vuelva a la dirección 0. También el PIC controlará directamente los motores que mueven el sensor para que escaneen la llave, así que los activará a desactividad como corresponda el orden indicado en la descripción del circuito del sensor, sino capaces de bajar hasta una altura H, pero teniéndose a una altura D, igual a la altura del correspondiente diente de la llave. Todo esto se realizó mediante la elaboración de un programa al lenguaje ensambrador con el uso del software IDMP Lab. Bloque de motores Para el escaneo de la llave, es necesario contar con un sistema que desplace el sensor de manera vertical y horizontal. Para esta tarea se implementaron dos motores a pasos, donde cada uno ejecutó un movimiento específico. El sistema de motores es el encargado de hacer girar dos bandas las cuales van a desplazar al sensor conforme el microprocesador lo indique definiendo las posiciones de los motores. El primer movimiento es el vertical, en donde el motor debe de desplazar la banda 1 cm. Al ser un motor a pasos, el sistema cuenta con un motor tipo híbrido, con un tamaño de paso de 1.8 grados. Es decir, por cada señal dada del microprocesador, el eje del motor va a avanzar 1.8 grados. Sin embargo, en este caso el microcontrolador dará las indicaciones para que el tamaño de paso se reduzca a la mitad. Es decir, por cada instrucción del microprocesador, el motor solamente va a girar su eje la mitad de la distancia de su paso estándar. Esto, junto a un pequeño anillo llamado polea que se coloca en el eje del motor, nos va a permitir que en 143 indicaciones del microcontrolador se logre todo el desplazamiento. El segundo movimiento se logra gracias a un motor de tipo reductancia variable, con un tamaño de paso de 30 grados. Es decir, que en cada señal que dé el microprocesador, el eje del motor se girará 30 grados. En esta situación, sí se desplaza toda la distancia estándar y se acompaña al motor con un engrane de 1.33 cm de diámetro, gracias al cual, al avanzar un paso, se recorren 0.35 cm de distancia. Al dar 8 pasos, se recorrerá la distancia de 2.8 cm, distancia la cual cubre el sensor para realizar su escaneo de manera horizontal. La red inalámbrica de nuestro proyecto está constituida por el FIG16F8.77A y dos módulos XB. El propósito o función de esta red inalámbrica es que el usuario le mande al FIG la orden de que el sistema pare de trabajar hasta que el usuario decida reanudar. La tecnología del XB es la SIGBI, la cual es de clase WPAN, red inalámbrica de área personal. Esta tiene la ventaja de trabajar en diferentes topologías de red, es flexible, tiene un alcance de rango de 30 metros en interiores y de 100 metros en exteriores. Tiene una vida útil respecto a las baterías o fuente de energía a utilizar, de más de 365 días y con una velocidad de transmisión de 250 kilobits por segundo. Al ser una comunicación entre solo dos dispositivos, no habrá una topología compleja, solo se verá una transmisión inalámbrica half-duple. O sea, la transmisión de datos puede llevarse a través de ambos dispositivos, pero no al mismo tiempo, solo uno a la vez. Los dispositivos encargados de realizar todo el trabajo de la red inalámbrica son los XB, ya que el FIG no tiene esa función. El FIG solo recibirá los datos de esta comunicación. Un XB será configurado como coordinador y el otro será configurado como router. El coordinador es el que rige o manda al router, y este físicamente no está conectado a mi controlador FIG, así que estará conectado en el pequeño control inalámbrico. El XB, que funciona como router, físicamente está conectado hacia el FIG. El XB coordinador estará en un pequeño control inalámbrico, el cual podrá cargar el usuario sin que éste genere un estorbo debido a sus pequeñas dimensiones. Este XB estará conectado con dos botones para que uno mande la señal de activación del sistema y la otra de suspensión del sistema. La pequeña PCB tendrá una batería de 6 volts, la cual la alimentará al XB y a los botones. Aparte, la tierra o GND estará conectada al botón de suspensión del sistema, y el voltaje de la batería también estará conectado al botón de activación del sistema. Como adición, si se tienen dos o más cerraduras de este tipo colocadas en otras puertas de la casa del usuario, al tener varios sistemas que contarán con un módulo XB, se puede incrementar la red, ocasionando que si alguna puerta al ingresarle una llave incorrecta o se forza, esto ocasionará que el PIC mande una señal hacia su XB, la cual enviará a los demás XB la señal de bloqueo de las puertas para asegurar lo más posible la casa. Para concluir, el costo del proyecto es de 9 mil pesos aproximadamente, el cual es un costo bastante competitivo, ya que las cerraduras de alta seguridad similares rondan precios de entre 15 y 20 mil pesos. Este proyecto, a pesar de que sea muy complejo y costoso a primera vista, es suficiente para hacer que la casa del usuario sea lo suficientemente segura. Aparte de que se realizó de tal manera que le sea cómodo al usuario, ya que a diferencia de una cerradura normal, el usuario no tendrá que interactuar tanto con este sistema, sin mencionar que el mantenimiento es nulo. Sin duda, algunos de los elementos que se utilizaron son caros, más el costo de la mano de obra, pero estos son gastos únicos, además de que en comparación con una puerta normal, nuestro sistema asegura más el hecho de que ningún bien de la casa sea robado o que el usuario sea dañado por el acceso de algún intruso.